las manifestaciones contra la minería, pero hay más casos incluso. Sí, efectivamente. Buenos días, Nicolás. Tenemos en el país una sobreexpectativa sobre lo que se pueden cumplir, las demandas que han sido acumuladas, y además tenemos también una desinstitucionalización de todo lo que es las capacidades y las posibilidades de gestionar los conflictos. Todos de una forma dialogada. Entonces sí estamos en una encrucijada porque después de la pandemia y con la situación económica tal como se encuentra, hay mucha presión social, hay una expectativa con respecto a pedidos ya de muy larga data, también situaciones que van surgiendo a lo largo de los diferentes meses, y por tanto un Estado, un gobierno que ofreció y prometió mucho y que estamos en el punto de quiebre. ¿Ha dado la talla esta oficina de conflictos de la PCM? La oficina que se llama específicamente la Secretaría de Gestión Social y Diálogo es producto de todo un proceso de maduración de años para llegar al punto en el cual están. Es una secretaría que tiene tres subsecretarías y que está compuesta por, digamos, funcionarios y funcionarias profesionales de larga data, con mucho conocimiento de las zonas. Hay profesionales en cada una de las regiones, pero sin embargo una serie de nombramientos recientes pues hacen que todo ese esfuerzo institucional quede un poco a la deriva. Y bueno, es un cargo elegido también por el gobierno de turno, ¿no? Le pregunto esto o reflexiono sobre este punto porque de pronto debe ser un cargo más de Estado, ¿verdad? Un funcionario de carrera. Exactamente. Y lo que se había logrado desde el último año y medio, en realidad desde el periodo del presidente Zagasti, es institucionalizar más y mejor a esta secretaría con una serie de mecanismos, tiene un ROF nuevo, una serie de alineamientos, guías profesionales también en diferentes regiones. Y todo este esfuerzo de institucionalización pues tiene que ser respaldado, tiene que ser apoyado para que al margen de quienes asuman un gobierno, estos procesos de diálogo puedan ser manejados de una manera imparcial, pero con estrategias. Estrategias que permitan la colaboración, generación de consensos, puedan identificar las demandas y también necesidades de todos los diferentes actores en un espacio donde las condiciones sean las más favorables al diálogo. Bueno, y cumplir también con las promesas, con los compromisos, ¿no? Porque ciertamente, bueno, por obvias razones no puede llegar a ser vinculante, ¿no? Por eso también tiene que haber, el diálogo tiene que llevarse a cabo con los diferentes sectores involucrados, ¿no? Exactamente. Justamente la Subsecretaría de Seguimiento y Monitoreo ha estado trabajando con el apoyo de la colaboración, toda una plataforma tecnológica para poder llevar a cabo el monitoreo, pero así minucioso de los acuerdos que se han venido adoptando en los últimos 10 años. Este es todo un proceso que en realidad a veces no se conoce, ¿no? Se ignora por parte de muchas de las instituciones, inclusive la Defensoría del Pueblo, no conoce del trabajo que ha venido desarrollando esta subsecretaría, pero que tiene precisamente el objetivo de transparentar la información y los avances con respecto a los logros con los acuerdos y compromisos adoptados, no solamente por el Ejecutivo, sino también por los diferentes actores en estos contextos de conflictividad. Lamentablemente lo que encontramos ahora es que esta institucionalización que ha sido progresiva a lo largo de los años y que ha llegado a un punto muy interesante en el último año, muchos países también miran lo que es la experiencia peruana en términos de la institucionalización, de la gestión de conflictos, pues esto está llegando a un punto más bien de quiebre. ¿Hay la estadística sobre los conflictos activos al día de hoy? Sí, tenemos un número de conflictos activos. Toda esta información está disponible en la página web de PCM, de la Secretaría, en la cual hay una variación alrededor de 85, 87, 88 casos de conflictos que son los más urgentes. Y allí lo que es importante es transparentar esta información y a partir de eso que los diferentes sectores trabajen colaborativamente. Correcto. Ya que menciona usted eso y recordando el apunte que realicé hace un rato sobre el Estado en sí, no tratar esto como una política de gobierno, podemos mencionar a la Defensoría del Pueblo, que también es de alguna manera consultado, llegan incluso a muchas de las demandas a la Defensoría del Pueblo, pero lo que no vemos es mucha participación de los gobiernos regionales. ¿Qué protagonismo deberían de tener las autoridades regionales, provinciales y locales? En realidad, los gobiernos regionales, provinciales y distritales, inclusive, son los pares en estos procesos de diálogo, igual que sociedad civil. Quizás esa información no se visibiliza adecuadamente, pero sí hay todo un trabajo que hacen los colegas de la Secretaría por incluir, por trabajar, por informar semanalmente sobre los avances de los conflictos. Hay que recordar que para manejar los conflictos hay que tener una formación y hay que tener un entrenamiento y una capacitación. No es poner a cualquier pelado con simplemente ideas de haber manejado conflictos, como, por ejemplo, algunas intervenciones que hemos visto de algunos colegas en los cuales su manejo de conflictos se basa a partir de cuántos carros se han secuestrado en el pasado. La carrera y la profesión de lo que es la transformación de conflictos es una carrera que tiene muchos años, muchas décadas en el Perú y también en el mundo siendo profesionalizada con certificaciones, con estándares éticos. Y por tanto, se tiene que traducir todas estas intervenciones en estrategias coherentes, que busquen la paz social, que busquen la colaboración y no más bien que sean manipulación política. Bueno, ahora que leíamos la información sobre que CONFIEC y la Sociedad Nacional de Minería, por ejemplo, rechazaban estos actos delictivos contra la minera Coajones de Saundern en Moquegua, nos preguntamos, no creo, bueno, son grandes, obviamente, estamos hablando ya de empresas sólidas y grandes mineras, pero existe, pues, efectivamente, una especialización. Hay relacionistas comunitarios, por ejemplo, partiendo de ahí, porque esto no debería de ir a mayores. Y si sale de ahí, de ese espectro, digamos, debería estar el Estado, obviamente, presente. En realidad, la especialización y el trabajar directamente en los conflictos, el gestor puede venir de cualquier rama profesional. Pero acá lo que estamos viendo es que la rama profesional a la que viene es su experiencia en haber secuestrado carros o en haber movilizado gente. Y acá hay que tener en claro que el manejar conflictos no es una tarea de partido político. Correcto. Es una tarea profesional que tiene estándares, que tiene ética, que tiene principios, que tiene estrategia, que tiene enfoque. No es simplemente colocar a los afiliados políticos para poder manejar los conflictos y poder lavar la cara a unos o lavar la cara a otros. Claro. O arreglos bajo la mesa tampoco, ¿no? Exactamente. Entonces, sí tenemos una conflictividad en el día de hoy en el cual diferentes actores, tanto de sociedad civil, movimientos sociales, también el sector privado, están muy preocupados sobre a dónde vamos a llegar como país si la conducción de estos procesos no se hace desde un enfoque de transformación de conflictos. ¿Y a qué me refiero con eso? En poder hablar sobre temas difíciles. Tenemos la Amazonía en la cual los hermanos están planteando temas de política pública. Estamos viendo en el sur también expectativas sociales, las cuales son infladas por gente de congresistas y partidos políticos. Entonces, hay un todo, un manoseo. Una manipulación. Un manoseo de ventajas políticas que no hacen beneficio al país. Correcto. Muchas gracias, Giselle. Muy amable. Giselle Guamaní, mediadora especialista en gestión de conflictos. Interesantísimo el tema, ¿no? Pero hay que seguir...